En declaraciones a 8 Chiclana, el alcalde Ernesto Marín ha ofrecido más detalles sobre los pormenores de la reunión que mantuvo con la consejera de salud María José Sánchez Rubio sobre el Centro de Salud de los Gallos. El discurso oficial está claro, el alcalde dice sentirse razonablemente optimista después de este esperado encuentro. Yo creo que la consejera es efectivamente una persona bastante afable y con la que creo que es fácil de llegar a un acuerdo siempre que los servicios jurídicos de la Junta den el visto bueno a lo que estamos planteando por eso me hace ser moderadamente optimista, pero optimista al fin. No estamos en la situación del no, estamos en la situación del sí y ver qué solución le podemos dar de manera de que llegamos a la solución definitiva. En esa reunión los equipos de Marín y Sánchez Rubio decidieron que lo mejor es arreglar las instalaciones. La semana que viene está previsto que vengan técnicos de la Junta a ver el estado del edificio y confirmar este extremo. Con lo que Marín se muestra muy cauto es con el tema de la financiación de las obras. No, cifras no hay, cifras no hay. Hay voluntad, hay voluntad política de solucionar el Centro de Salud de los Gallos y voluntad política de solucionar el tema del Centro de Salud de los Gallos quiere decir que vamos a abrir el Centro de Salud de los Gallos con colaboración de la Junta en los temas que en su momento se puedan hacer. La Junta ha tenido una gran voluntad política para llevar a cabo adelante el proyecto y por lo tanto supongo que algo tendrán que hacer, pero no hemos hablado de cifras porque no era el momento, dentro de otras cosas. El alcalde ha medido mucho sus palabras, aún así a la pregunta de si sigue exigiendo que la Junta aporte los 500.000 euros que él dice que le prometieron en su día, responde esto. Yo exijo que la Junta se involucre en la solución del problema del Centro de Salud de los Gallos y en su apertura. Yo ahora mismo no puedo hablar de asuntos económicos porque no se han tocado en profundidad. No obstante, todo apunta a que se va a hablar de todo. Recordamos que la apertura del Centro de Salud de los Gallos se preveía para hace seis años. El edificio se terminó, pero según la Junta y el Ayuntamiento nunca llegó a reunir las condiciones necesarias para su apertura. En este tiempo las instalaciones se han degradado tanto que el Ayuntamiento ha llegado a estimar que costaría lo mismo arreglarlo que volver a levantarlo.